Y es que somos estos que venimos conquistando tus oídos Y somos de Street Show, venimos poniendo el ambiente para toda esta Que es mi gente y mi gente de mente que disfruta del ambiente Y mentes abiertas que claro se respeta si el gusto de fumar es al natural o es de alquitrán Aquí sabes que no cabe si solo veniste a criticar Que si claro que a la party has venido aquí es a gozar y tus penas deberías ya te olvidar Así es hermanas, hermanos, olviden sus penas, el pasado ya no existe No se aflijan por errores cometidos, lo hecho hecho está, ya no hay vuelta atrás Y atentos que el reloj no deja de avanzar, así es que disfruten el presente, el momento, esto es lo que importa Siente el ritmo de la base y déjalo fluir y no dejes que las penas te puedan destruir Ponte a construir, son mentes positivas, son mentes retroactivas Agarra un hoyón y ponte a bailar o ponte a fumar o ponte a volar Que la fiesta yo mejor ya me voy a continuar, man La fiesta yo mejor ya me voy a continuar Es momento de debraje positiva, vibración para tu corazón, música llena de magia, de sonidos, de ritmo, versos, con estilo que deleitan tus oídos Suena, 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 suena el reggae rap, nuestro raga rap, raga moving para ti Siente y déjalo fluir, siente y vente a divertir, siente y ponte a bailar, siente y hay que sonreír Que suene, que suene, el bombo y el clap Música con ritmo para los frenes y las guías, que les gusta el danzar Que disfrutan de la vida, que con la música de lo malo se pueden olvidar Alcen ya las manos, quiero ver a la gente positiva vibrar Este ambiente lo haces tú, 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 tú Se trata de disfrutar, dejarse llevar, checa los efectos, ya la gente baila Se prende la ganja, se prende la banda, todos están contentos, sí Checa los efectos, mi gente ya baila, se prendió la ganja, se prendió la banda Están fumando contentos, sus penas olvidando el momento Disfrutando nuestro ritmo a sus mentes, se está alterando mucho Ya están cantando, saltando, alzando las manos, la pandilla está bloqueando Ey, tú, agárrala de la cintura, agarra al de al lado o solito como quieras Pero ponte a bailar, a la party te veniste a divertir Deja el ritmo por tu cuerpo a fluir Si la vida te ha dado la espalda, agárrale las nalgas, ja Es mi locote, bro, el bacon y de nuevo el lion, somberman Y siente, ragamuffin para ti, siente Este ritmo es para ti, siente Y vente a divertir, siente Si, y déjalo fluir, si, bombo allá, hasta faray Reggae rap, unite